Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo a Algorilo Soviético Yo soy Pato y en esta ocasión en un video muy especial Ya que últimamente he estado jugando mucho modo arena, mucho zone wars Intentando llegar a los 400 puntos de arena Y bueno, decidí que era un tema muy interesante enseñarles a hacer túneles A enseñarles a rotar en este tipo de modos de juego Así que bueno, ya saben, código gorilasobit con la tienda Y si me pueden regalar un follow en mis redes sociales que están en descripción Se los agradecería de todo corazón mis hermanazos Así que bueno, vamos a enseñarles a rotar Primero que nada, tengo métodos simples porque no quería traerles algo muy complejo Ya que he visto muchos comentarios de que pues no es tan fácil hacerlos, etc Entonces por eso decidí traer cosas fáciles de hacer Pero que realmente sirvan, que los jugadores profesionales hagan Entonces dije bueno, voy a hacer una serie de túneles Que todos pueden hacer y que sirvan perfectamente Primero que nada hay que entender algo Para iniciar un túnel el movimiento siempre va a ser este Dos pisos, uno arriba y uno abajo A partir de eso vamos a hacer cualquier tipo de túnel El primero que les voy a enseñar es lo básico Lo que todos tienen que saber El túnel que literal todos pueden hacer fácilmente El túnel básico que si ya no tienes tantos materiales O no requiere la rotación tanto complejidad, tanta protección Puedes hacer Simplemente es hacer piso arriba y abajo Y dirigirlo a la dirección que tú quieras Una vez que llegues a la dirección deseada O ya se detenga la tormenta Te puedes plantar como se está viendo en el video Pero realmente para avanzar de manera fácil Sin gastar mats Optima Para todos es esta Dos pisitos y con eso estamos listos Ahora gente, es muy importante aclarar Que si no doy créditos a los autores de estos túneles Es porque no lo sé Solo los he visto y los he aprendido Viendo partidas de la World Cup De los qualifiers Entonces pues realmente Si me acuerdo de las personas a las que se los aprendí Pues daré el crédito Pero si no a quien corresponda El siguiente si me acuerdo Es el de Ghost Beasel Y es muy parecido al anterior Solo que ahora vamos a poner dos pisos a la derecha Y saltamos con pared y piso Este es por si no tienes tanto material Pero sacrificas protección Entonces si no traes material Pero quieres rotar rápido Este es para ti Lo único que le quita es protección Entonces estamos sacrificando dos de material Por menos protección Pero si tienes un poco más de material Pero aún así no quieres gastar Le puedes agregar un muro Como les voy a enseñar a continuación Es dos pisos a la derecha Pared, piso Y ponemos el muro a nuestra izquierda Así de fácil Este se lo vi a Ghost Beasel Es el de protección Este se los recomiendo hacer Si no tienen tantos materiales Y de plano Que de lado que no van protegidos Tengan la tormenta de este lado Para evitar ataques Así que lo recomiendo hacer Contra la tormenta Ahora El siguiente es el de Ghost Aidan Ya lo enseñé en un video anteriormente Pero es uno de los más útiles Y en lo personal el que yo siempre uso Es piso, piso A la izquierda Dos paredes Piso, piso Y a la derecha Dos paredes Y así en forma de túnel Una vez que llegues a la distancia deseada Te plantas Y desde ahí puedes ya abrir Para deletear Aquí lo estamos viendo Dos pisos Izquierda Dos pisos Derecha Así de fácil Este sacrifico un poco más de material Pero como podemos ver Nos deja un túnel perfecto Y si escuchas que de arriba Alguien te está pushando Abriendo el túnel Simplemente te puedes encerrar rápido Y listo El siguiente es uno Que creo que todos sabemos Y es pues avanzar Contra la tormenta Con protección ¿A qué te refieres Contra la tormenta Pato? A que de un lado Vas a tener la tormenta Y del otro los enemigos Este es fácil Dos pisos Muro Dos pisos Muro Entonces supongamos Que yo traigo del lado izquierdo La tormenta Entonces de ese modo Puedo avanzar Sin esa protección Porque tengo la tormenta atrás También lo pueden hacer Con una pared de enfrente Como se está viendo Y nada más lo editan rápido Y siguen haciendo su túnel Como pueden ver Queda de este modo Entonces supongamos Que tengo la tormenta aquí Y los enemigos allá Pues es imposible que me den Porque tienen la tormenta en contra Entonces Eso lo tienen también Que aprender A usar a su favor En modo arena La tormenta Siempre la tienen que usar A favor En sus rotaciones Entonces aquí Como les digo Si tenemos de espaldas La tormenta No hay ningún problema Pues en que hagamos Este túnel Ya como siempre les digo Cuando lleguen a la posición deseada Se plantan Y desde ahí deletean El siguiente es para posicionarnos Con la altura Intentar ganar la altura O intentar tener Midground Para desde ahí deletear Supongamos que estamos En este escenario Donde estamos en nuestra casita Lo que vamos a hacer Es editar las partes de arriba El cono Lo vamos a editar A modo de rampa Haríamos doble escalera Ponemos cono Jalamos a la derecha Un piso Con pared Y a partir de ahí Haríamos Nuestro movimiento Aquí lo estoy volviendo a hacer Para que lo vean Repetidas veces Simplemente Es ir cambiando de dirección También sirve como redireccionamiento Es bastante fácil Se ve un poco complejo Pero no simplemente Regresenle al video Y vean Pieza por pieza A partir de aquí Ya podrían intentar Tomar la altura O mantenerse en medio Ya saben En esas situaciones En las que tenemos Enemigos arriba Y abajo también Y pues desde ahí En una posición media Es un poco más fácil Deletear Entonces aquí lo estamos Volviendo a hacer Como pueden ver Es abrir a rampa Doble escalera Cono Jalamos pisos Y con pared Nos podemos posicionar Luego luego a la derecha O lo pueden hacer Como lo hice yo anteriormente Que jale Una planta Hacia enfrente Entonces también Pueden hacer Esta variación Que es hacerlo De dos plantas Para que tengan Un poco más de estructura Es simplemente Hacer el mismo movimiento Pero dejándonos caer Mientras damos El giro Para las paredes El siguiente Es uno que ya había enseñado También en un video Anteriormente Que es el de Tomar altura Con protección Este se lo vi a face sway Lo que hay que hacer Es doble escalera Y girar Con este movimiento Consta de tres paredes Y un cono ¿Por qué es tan útil pato? Porque literal Cuando lo haces Puedes luego luego Plantarte Y ya tener Una casita Una box O una tortuga Como le digan Ya en una posición alta Si tenemos un enemigo Pusheando Y le hacemos esto Como pueden ver Es casi imposible Que nos de un tiro Si lo hacemos rápido Y también lo que puedes hacer Es lo que yo hago Que yo hago series De tres Si el material Me lo permite Y pues Puedes tomar Bastante altura Obviamente sin desperdiciar Material como yo Pero pues aquí estoy En creativo Entonces Me vale verga Aquí como pueden ver Si se lo haces tres veces Al rival Se va a quedar pendejo Lo vas a dejar parado También si te va persiguiendo En la doble escalera E intenta subir Le haces otro Lo tapas Y en lo que vuelve a subir Ya tienes la posición perfecta Para darle un tiro a la cabeza O para luego luego Reaccionar Esto solo lo podemos hacer Tres veces Son como los 90 grados Solo hay manera de hacer tres Porque si no Nos afectará La fatiga de salto Aquí están viendo Como hacerlo De manera lenta Conce de tres muros Y el cono Pero siempre el cono Pónganlo en el momento exacto Que se está viendo en el video Cuando tengan la cámara En esa posición de la pared Es el momento de poner el cono Si no Nos vamos a poner el cono En la cara Aquí les voy a dar Un ejemplo práctico Si nosotros tenemos La cámara en medio Y ponemos el cono Se nos va a poner En la cara Entonces Si nosotros Lo hacemos siempre Volteando hacia arriba Pues ya tenemos La posición perfecta Para hacer una cajita Y pues a partir de ahí Hacer otros túneles Rotar Y ese tipo de cosas Así que pues nada gente Espero que les haya servido Practiquen mucho Esto es sobre todo Práctica y maña Y pues nada Espero ayudarlos En sus partidas De modo arena O en sus Sound wars Cuídense Adiós Adiós